Le pregunté a la flor si tú me quieres mucho y contestó a la flor que si otras que no en esa incertidumbre de ver que no me quieres mi corazón se muere de pena y de dolor cuando me dices si oh renace mi alegría y vuelvo a preguntar celoso de tu amor entonces como un eco de tus mismas palabras dice la margarita que no me quieres no dice la flor dice que si dice que no igual que tú me dices si me dice no cuando tú me besas yo me digo con razón mintió la flor si después de un beso no me quieres pienso yo mintió el amor dice que si, que si, que no igual que tú me dices si me dice no no me digas nunca que jamás tú me darás el corazón porque si no me matará le pregunté a la flor si tú me quieres mucho y contestó a la flor que si otra que no en esa incertidumbre de ver que no me quieres mi corazón se muere de pena y de dolor cuando me dices si oh renace mi alegría y vuelvo a preguntar celoso de tu amor entonces como un eco de tus mismas palabras dice la margarita que no me quieres no dice la flor dice que si dice que no igual que tú me dices si me dice no cuando tú me besas yo me digo con razón mintió la flor si después de un beso no me quieres pienso yo mintió el amor dice que si, que si, que no igual que tú me dices si me dice no no me digas nunca que jamás tú me darás el corazón porque si no me matarás